Hola amigos, estoy con el Nicolás para pedirles apoyo, ya voy a subir, acabo de subir el video del rescate de Nico y está nervioso porque estoy sentado con él aquí donde siempre y ya se fue, ven Nico no te vayas, acaba venía a asomarse, vente Niki, hola, que bonito de verdad, amigos ya subí su historia, les digo una cosa, me quedó bien bonita, la verdad me quedó bien bonita, es un rescate, es una historia triste, pero ustedes ya saben que tiene un buen final, bueno todavía no tiene un final, él no va a tener un final todavía, quedan muchos años de vida y tiene una historia maravillosa, un desenlace maravilloso que ustedes ya conocen, pero no conocen como lo rescatamos y pues como batallamos para rescatarlo y como casi nos damos por vencidos para dejarlo ahí porque no se ha dejado atrapar y verlo así amigos, después de hacer el video, ayer lo estuve editando todo el día, bueno en partes del día y de verdad que te dices, ay, estaba bien mal, súper mal y ahora verlo así, te llena el alma, te llena el alma, vayan a ver el video, apóyennos viéndolo, tenemos pocas reproducciones en el otro canal, las estadísticas están bajas como ya les había dicho y en este canal están bien porque siempre tenemos las mismas reproducciones, unos mil o dos mil reproducciones por video, pero en el otro canal están bien abajo y Nico y yo te pedimos apoyo, ¿verdad que sí, Nico? aquí, dame una patita, dame una patita, dale, patita, ay la patita, ay que orejotas, que te están poniendo las orejotas muy grandes, sí, qué bonito, ya sus orejas están suaves, se mueven para allá y para acá, antes estaban todas tiesillas, como tenía la piel de elefante, como les dijo el doctor que así se llamaba, y me encanta la sonrisa que tiene de este lado, si se fijan que este lado tiene negro, aquí parece que está sonreando, ay que bonita cochillilla, sí, y tómale bien, no me estás tomando bien, hola patita, muy bien, Nico, eh, para que vean, ya, otra patita, dame una patita, patita, ándale, dame una patita, 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 niqui, ay cosito, hola, hola, qué bonito, miren amigos, ya le gusta que lo acaricie, ya pone cara linda cuando lo acaricio, ay que bonito, ay la patita, muy bien hecho, es una patita, así aprenden los perritos con repetición, no es que esté loco, hay que repetirles y repetirles para que ellos entiendan que la patita es lo que queremos, dame una patita, ándale, patita, ¿qué? ¿qué? está tratando de analizarse, le ve la cara que está pensando, así como que, ¿qué me está pidiendo? hola, ay que bonito amigos, muchos me han dicho que me siente con él y lo abraza y lo apapache, sí, pero él no quiere, poco a poco, hola, ok, vamos a darles su tiempo, poco a poco ya se va soltando, como verán, ahí poco a poco se va acercando, relajándose, ahí está relajado ya, muy bien, niqui, bien hecho, me encanta, vayan a ver su historia en el canal de Ben y sus amigos, les va a encantar, les va a encantar, les va a encantar la historia y qué bueno que lo encontramos, gracias por todo el apoyo.